¿Qué tal amigos? Les hablo de su amigo Lalo Mochilero y en esta ocasión ya que andamos aquí en Tuxpan aprovechamos para venir a los taquitos de la estación, también venir a Tuxpan y no comer taquitos de la estación es no venir a Tuxpan, así que vamos a comer unos deliciosos tacos de la estación, bien buenos por cierto así que acompáñame y vamos a disfrutar esos taquitos estos son los taquitos de la estación, ya te los había mostrado en otra ocasión pero mira son de frijolitos y de carnitas estos taquitos son tradicionalmente para todos tus peños, tus panenses, tochanos o como quieras decirles es una tradición venir a comer tacos o ya ahorita los venden aquí en los puestos pero anteriormente se vendían en lo que es la estación del tren ahorita vamos a ir a la estación del tren para que veas de ahí, ahí se vendían los taquitos de la estación pero ahorita ya también los puedes encontrar hasta en los portales del pueblo así que déjame como estos taquitos tenemos la preparación de los taquitos de la estación amiga, ¿qué se le pone a los taquitos de la estación? no, pues yo no sabría decir, ya nos traen la comida preparada pero es carne de puerco y son frijolitos carne de puerco y sí, taco de carne de puerco y de frijol ok y todo está aquí hecho al instante hasta las tortillas, miren ahí está, ¿cuánto tiempo tienen aquí? ¿desde qué año están? desde 1930 desde 1930 están aquí los taquitos de la estación así que ya saben amigos cuando vengan a Tuxpan hay que venir a los tacos de la estación tacos de la estación Doña Rose aquí tenemos la estación del tren de Tuxpan, Jalisco y como te digo, los taquitos de la estación era porque en cada estación del tren en este caso en Tuxpan la vendimia era de tacos entre otras cosas, claro pero lo que más se vendía pues eran los tacos de la estación aquí en lo que es Tuxpan por ejemplo en Sacualco vendían unas mulitas mulitas hechas de hojas de maíz y traían un dulce por ahí un pedazo de ate pero aquí en Tuxpan sí eran los taquitos de la estación y para los que ya no estamos en Tuxpan pero tenemos raíces de Tuxpan cada que venimos a Tuxpan hay que venir a los taquitos de la estación ya ahorita hay muchos lugares donde los venden como te dije hace rato hasta en el portal ahorita los encuentras así que vamos a ver que más encontramos mira aquí es donde te digo que ya se venden también los taquitos de la estación seis tacos por 35 así que ya sabes un pequeño mural aquí lo que es el templo que tal como les parecieron esos taquitos de la estación muy ricos y ya ven allá en la estación cuesta seis por 36 y aquí en los portales te cuesta cinco no seis tacos por 35 así que ya se la saben cuando vengan a Tuxpan vengan a los taquitos de la estación así que no me queda otra más que despedirme decirles que denle like al canal suscríbanse activen la campanita y nos vemos en una próxima aventura donde será la próxima aventura no lo sé pero será una próxima aventura nos vemos y hasta la vista y que tal amigos que te pareció no lo sé no lo sé no lo sé